Este es el momento en el que el periodista Diego de Paulos y el camarógrafo Carlos Melo recobraron su libertad. Al arribar el helicóptero en las instalaciones del Ejército Nacional en Cúcuta, norte de Santander, familiares, amigos y colegas con abrazos y llantos celebraron la llegada de los comunicadores. El corresponsal de Paulos agradeció a todos los sectores por haber seguido de cerca el secuestro por parte de la guerrilla del ELN. Afirmó que toda la presión del Ejército Nacional, de los medios de comunicación y de sus familiares hicieron posible su pronta liberación. Los periodistas manifestaron que durante su cautiverio temieron perder la vida, pero al conocer el apoyo de todo el país volvió a la esperanza de que pronto se reencontrarían con sus seres queridos. Los familiares de los comunicadores consideraron que el Gobierno Nacional debe contemplar los diálogos de paz con la guerrilla del ELN.